Lo que era una requisa terminó en azonada contra las autoridades de Cerrito Valle del Cauca luego de un procedimiento policial que se llevaba a cabo en la zona céntrica en la noche de este miércoles. Un hombre murió cuando se encontraba en un balcón cerca del lugar luego de que un policía realizara un disparo al aire para persuadir a las personas, pues la bala impactó contra la víctima identificada como Feliz Antonio Montero Rojas, quien falleció en la clínica San Rafael del municipio. Asimismo, una mujer habría resultado herida en medio de este procedimiento policial. Se espera el pronunciamiento de las autoridades.